¿Cómo te va? Porque esa palabra que se tiene que estar por ahí, ¿no? Sí, sí. A ver, porque acá se va a molar de vuelta, por detrás, por delimitación. ¿Qué ha comenzado hoy? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿No hablamos solo de la niña de mando o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es atapar a todas. ¡Qué errores! Sí. No, 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 no.